Gracias porque ustedes me acompañan en este recorrido buscando historias de región en la región citrícola del norte de México. Vamos ahora a visitar a un lugar de gran tradición. Lo conocí por primera vez en 1965, siendo un estudiante. Y desde entonces ha sido un centro estudiantil, donde los jóvenes se reúnen a conversar, a hablar sobre sus sueños, sus planes, no solamente profesionales, sino también personales, de familia. Nosotros decimos, vamos a ir en cada pilo. Me refiero a la familia Chávez, que más allá de un negocio de refresquería, tiene una gran historia para nosotros. Aquí hoy es un día de brillante, sol, de mucho calor. Y estoy seguro que a todos nos va a caer muy bien una nieve de yogur. Acompáñenme. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Míralo, señor Pilín, qué gusto verte. Señora, a eso sí no pensaba encontrarla aquí. Todavía sigue en el negocio. Nos esperamos. Bienvenido a esta humilde casa. Gracias. Pásenle, por favor. Llegué por primera vez a este lugar en 1965 y después llegaron mis hijos. Ándele, otra generación. Y ahora también llegan mis nietos. Gracias a Dios. Siempre porque, 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 ¿cómo estás? Porque Pilo, Pilo es una gran tradición por muchos años, ¿no? Por muchos años. Y vamos por más. Sí, qué bueno. Bueno, y ahora que, ¿cómo están los servicios que mis nietos siguen viniendo? Ándele, pásale, profesor. Pásale, pásale. ¿Qué servicios están ofreciendo? Ahorita, en primer lugar, pues el agua purificada, Valle del Pilón. Sí. Que nos caracteriza en la región citrícola. Sí, realmente es una innovación de tu papá. Exactamente. Realmente cuando comenzó a aparecer en el escenario el asunto del agua purificada, tu papá dio el primer paso aquí. Fue el pionero. Fue el pionero y además se preocupó porque no solo fuera un negocio para vender agua, sino que fuera certificado. Exactamente. Y él trajo a Montemorelos. Ocho galardones. Exactamente. La calidad. El asunto de la certificación de la calidad. Exactamente. Qué bien. Y luego, ¿qué más tienen? Pues ya le digo que empezó a cambiar el giro porque cuando nosotros éramos niños se vendía cerveza o cigarros y mi papá dijo, yo no puedo hacerle daño al género humano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces empezó a investigar, investigar y llegamos al yogur con frutas. Entonces fue un giro completamente diferente. Si quiere, Gustav, Brille, profesor. Se le pone al yogur y se hace una mezcla ya con el yogur. El yogur y su granola. La gente diabética lo puede comer sin ningún problema. Ahora, este negocio, este negocio del yogur, la nieve, con yogur es, pues en muchos lados lo tiene. ¿Qué es lo que los caracteriza a ustedes? ¿Cuál quisieron que fuera su nicho? La calidad. La calidad. El sabor y el servicio. Del árbol a la mesa. Del árbol a su mesa. Aquí no hay industrializado nada. Sí. Exactamente. ¿Por qué dices que los diabéticos pueden tomarlo? Porque es bajo en grasa, cero colesterol y sin azúcar añadidas. Nomás el azúcar que trae la fruta. Muy bien. Oye, ¿y qué otros productos tienen también? Pues tenemos lo que son helados que son de empresas, o sea que los revendemos. O sea, los revenden, son distribuidores. Ajá, tenemos un producto artesanal de fruta natural, que también refresca demasiado. ¿Y es como...? Fruta 100% natural. Es como nieve. Le llamamos trole. Ajá. Es como nieve y el de agua es como yuki. Así es. Si está muy acalorado, el de yuki, perfectamente. Sí. ¿Verdad? Ese aquí lo preparan ustedes. Ese es del árbol a su mesa. Y luego acá, esta es la estrella ahorita, que se llama el tornado. ¿El tornado? Que el que no viene a Montemorelo, si no se lleva un tornado, no vino a Montemorelo. ¿Cuál es la estrella? Pásenle, pásenle. Sí, profe. ¿Ahora sí que nos salimos? Sí, sí. Es que por allá está más complicada de la pasada. Águilas ahí, profe. Ok. Muy bien. Pásenle, pásenle. Ahora sí que ya está del otro lado. Sí, ya está del otro lado. Yo lo preparo, yo lo preparo. Tú dime qué le pongas. Acá, profe. Primero que nada, le pregunta al cliente, pásenle, le pregunta al cliente si es de yogur o de vainilla. Muy bien. Y pues va a ser de yogur. De yogur. Este es así. Muy bien. Y luego aquí la va a estar a frenar. Entonces le doy. Sí, dele, 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 dele. Vuelta, vuelta, vuelta. Y luego ya hasta ahí, porque luego no va a caber en la fruta. Una cucharita, mijo. Acá con la cuchara, profe. Usted le pregunta al cliente qué le gustaría que llevara. En el caso de usted, por lo que le guste a usted. Puede ser nuez. Puede ser nuez, nuez de la india, maranto, arándano. A su gusto. Le ponemos nuez. Puede ser otro para que ve colorido. No sé, al menos. Pues colorido, qué más que esto. De los más chiquitos, más chiquitos. Ya sé. Le ponemos esto. Puede ir una fruta, si se le apetece. O puede ir otro grano. Granola. Granola, muy bien. ¿Hasta cuántos ingredientes le piden a la gente que le ponga? Generalmente son tres. Tres. Que va incluido en el precio. Pero ya si quiere un extra. Le pide adicional. Ya va, el precio ya va marcando. Sí, muy bien. ¿Y luego? Nos vamos a esta máquina. Usted lo va a meter. Ah. Lo va a hacer como. Ajá. Ahora ahí va un. Usted le va a hacer arriba, abajo, arriba, abajo. Para que se vaya incorporando. Ah, ok, ok, ok. ¿Le faltó el delantal, profe? Sí. Sí. Ah, estos son los tornados. Este es un tornado. Es decir, típicamente lo que se vende es. Eso que hice, se le dan en el vaso y se lo llevan. Ajá. Esto ahorita es la estrella del sabor. Aquí lo mezclas. Ajá. Dale para bajito, ¿no? Ahí está. Para no aguantarles tu camiseta. Ahí está. Entonces ya con la cucharita. Baja el camiseta, profe. Le hace así. Y ya está listo para entregar al cliente. Y acá está la cucharita. Y la servilleta ya se lo da al cliente. Muy padre. Profesor, ¿no voy a hacer la competencia? No. No, ¿cómo voy a hacer la competencia? Ya sabe hacerlo. Así que este se llama Tornado. Tornado. Vino un cliente. Bueno, muchos han venido. Se le olvidó el nombre. Y llega y dice, oiga, hace 15 días vine. Me gustó mucho. Este, me da un huracán. Le dije, oiga, este todavía no lo inventamos. Le dije, pero vamos. Entonces él quería un tornado, ¿no? Como estamos en tiempo de los huracanes, ¿no? Échame el huracán. Le dije, al rato me pide un tsunami, ahí va. Entonces. Bueno, trata de inventar un huracán y un tsunami, ¿no? Sí, porque el señor dijo, me da un huracán. Y yo me quedé, dije, pues todavía no lo tenemos, pero vamos a trabajar en ello. ¿Cómo ve? Está muy bien. Ahí depende del sabor. Le digo, pudo haber sido una fruta, cambian la textura y el color. ¿Y dónde sacaron esto de que, porque uno cuando llega a un lugar donde compran, donde compran el yogur y le ponen los ingredientes estos, pues se lo dan y uno se lo lleva, ¿no? Uno le hace así. ¿Y dónde sacaron la onda de que hay que revolverlos en una máquina ahí? Pues mi papá siempre iba a Guadalajara. Ahí es la madre de los helados. Entonces, todas las ideas. O sea, él decía, yo no me voy a ir a pasear, yo voy a ir a traer ideas. Y decíamos nosotros, ¿cómo que no te vas a pasear si vas en avión y vas a un hotel? No, dice, yo voy a buscar más ideas para... Él su lema, vamos a decirlo así, era renovarse o morir. Entonces, no te puedes quedar estancado. Entonces, hay que ver qué más, qué más, qué más. Y pues nosotros... Oye, ¿quién está al frente de esta parte? ¿Tú? ¿Tú estás al frente? Pues mi papá le ofreció a mis hermanos. Pero ellos dijeron que como era mucho encierro... Y ellos no querían... Oye, tus hermanos están con nosotros en negocios. Sí. El del agua... El del agua se quedó Mauro. Y el estacionamiento de mi hermano Pilín. Ah, sí, Pilín está en el estacionamiento. Sí. Y tú estás aquí y prácticamente estás todo el día. Y usted viene a veces a ver cómo está para no perder, para no perder la costumbre. No, es que aquí me dejó pilo y aquí debo descargar. Exactamente. Qué barbaridad. Hasta que no oye que las cortinas se están cerrando, empieza a hacer su maletita para irnos. Usted viene definitivamente todos los días. Sí, todos los días. O sea, esta es mi casa. Esta es su casa. Ya nomás va y duerme, dice. Oye, ¿y los muchachos vienen de entre qué edades viene la gente? Pues mucha juventud, mucha juventud, pero familias también. Familias también. El día del padre vienen y festejan, el día de la madre, muy bonito. Fin de cursos vienen y también a festejar de que ya por un buen día no van a ir a la escuela y también... Y nunca los dio por agrandarlo, por ejemplo, en frente, en lugar del estacionamiento, agrandarlo, poner más cosas. Fíjese, profesor, que nos han pedido muchas sucursales, Linares, viene mucha gente de Linares, de Allende, de Monterrey, por favor, pónganos algo allá cerca, vienen hasta acá. Nada más que hemos tenido nosotros la creencia o por ignorancia, no sabemos, de que la, ¿cómo se dice? La tensión personalizada. Yo creo que ya poniendo trabajadores o así ya es diferente. Y mi mamá siempre ha dicho que las cosas hay que hacerlas con amor. Entonces, el toque ahí es lo que... Un señor de Guanajuato, así por unos días, entonces él dijo, oiga, ¿cómo le hago para llevarme un tambo de 200 litros de agua nieve de mango? Porque se suponía que a él le encantó tanto que dijo, oiga, yo quiero llevarme un tambo, dígame, ¿cómo le hago? No, no se lo completo, le dije. Oye, y aquí en... Y los que vienen de Estados Unidos, un día antes vienen, llenan los 10 litros de agua nieve de mango, me la ponen a congelar, mañana a las 10 venimos por ella. ¿Se la llevan hasta Houston? Por el camino tomando y tomando y pensando en la nevería Pilo. ¿Cuándo vamos a volver? Al año vienen. Y la otra es al revés, doctor, gente que ha tenido 20 años allá y que aquí, su juventud la pasó aquí, vienen en China, dice que se le viene haciendo el agua a la boca por el cañón. Y dice, me creería si le dijera que primero llegué aquí antes de ir a ver a mi mamá. Y nosotros, pero ¿cómo? Dices, ¿qué? Mira, se me vienen trincando la quijada, dice, donde que yo ya quiero probar muchos años. Y yo te creo, ¿sabes por qué? Porque yo soy del estado de Sinaloa, de una ciudad que se llama El Fuerte. Y hay allí una tradición, un agua fresca de cebada, agua de cebada, se llama Pura Vida. Y te voy a decir una cosa, cuando uno va allá, realmente, yo a veces he llegado, cuando estaban mis papás allá que vivían, pasaba primero a echarme el primer vaso de cebada y luego me iba a la casa. Son tradiciones, son como hilos que nos atan a los lugares. Oye, y aquí se han levantado otras refresquerías, me imagino que en Montemorelos, se han levantado porque ha crecido Montemorelos. Pero ustedes se siguen manteniendo en la mente de la gente. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué le achacan? Pues las generaciones, como dijo usted, profesor, en el sentido de que vino también hace como un mes un muchacho, le habla a mi mamá, nos habla a nosotros, dice, quiero presentarle a mi familia. Vino el papá, el hijo, el muchacho y el hijo de él. Cinco generaciones, dijo, y le venimos a enseñar el caminito al bebé. Entonces yo creo que eso es parte de, como dicen en los circos, recomiéndenos, ¿no? O sea, si te gusta, pues recomiéndenos, es la mejor paga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bueno, pues vamos a seguir platicando en una de las mesas acerca, no solamente de este negocio, que es una tradición en nuestra ciudad, en la región, sino vamos a platicar acerca de sus personas. ¿Está bien? Muy amable. Vamos, muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a seguir con historias de región aquí en la refresquería, en la famosa refresquería Pilo. Gracias. Así que esto es un tornado, fue el que me hice, ¿no? ¿Y cuánto es que cuesta? El tornado, profesor, tiene más de tres años de costar 40 pesos, porque no hemos tenido tiempo de aumentarlos. Estamos tan bendecidos de trabajo que andamos a la carrera. Oye, y hace rato me dijiste que el costo es... El costo es nomás el vaso y la cuchara, el helado va regalado. Oye, qué buena frase mercadotecnia. El costo es el vaso y la cuchara, el helado y la servilleta, el helado va gratis. Oye, oye Norma, así que tú eres en este momento la heredera de ese afán de servicio de tu papá en esta refresquería. Así es. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres por todos, dos hombres y yo de mujer. Entonces ellos están en otros negocios. Sí, yo soy la más chica. Decían los clientes, llegaban y decían, ¿y es la consentida? Y decían, mi papá, sí, cómo no, es la única mujer y la más chica. Y volteaba yo y decía, ay, qué bueno que soy la consentida, ¿qué tal si no? Me tiene trabajo y trabajo. Entonces, pues sí. Y te dejó el... tú te quedaste al frente del negocio. Sí, sí, aquí estamos. Oye, ¿de dónde es tu papá? ¿De dónde era tu papá? Mi papá nació aquí en Montemorelos, en una cuna muy humilde. Este... Don Porfirio, ¿eh? Don Porfirio, nació en calle Tapia y Turbide. Ah, sí. Una cuna sumamente humilde, pero con unos valores que le inculcaron mis abuelos. ¿A qué se dedicaban tus abuelos? Mi abuelo, pues era piscador, se iba de jornalero a Estados Unidos, venía, andaban en muchas... nómadas, o sea, y mi abuela ama de casa, pero ella, este, como que era comerciante nata, porque ella... ¿La mamá de tu papá? La mamá de mi papá. ¿De ahí lo heredó tu papá? Bueno, dicen que ella, de ahí, o sea, él siempre decía que de mi, de su madre, él heredó el gusto por el comercio. ¿Qué hacía tu abuelita de cosas de comercio, entonces? Ella, no existían las básculas cuando mi papá era niño, entonces ella compraba un kilo de frijol o de lo que fuera, lo ponía en un lado, ponía una, un de este y del otro lado lo que ella iba a vender, entonces ya quedaba el equilibrio, vamos a decir, aquí está tu kilo y vamos a ver. Entonces, sí, o sea, sin tener con qué comprar nada, entonces mi papá todo eso lo veía, y pues digo, de alguna manera... ¿Y a qué edad comenzó tu papá con un, con su primer negocio? Pues él desde muy chico boleaba, boleaba en la plaza, vendía dulces, camotes, para poder, digo, él estudió hasta cuarto año de primaria, porque, como le repito, era sumamente humilde y no había para... Tu papá estudió hasta cuarto año de primaria y llegó al punto de meterse al negocio del agua purificada, qué bárbaro. Sí, era un visionario. Era un visionario, ¿verdad? Entonces... ¿Y este fue, la refresquería fue su primer negocio ya bien plantado? Establecido, sí, pero empezó en la plaza en 1955. ¿En 1955? Sí, estaba la iglesia justo enfrente, en un triangulito de la plaza, era un estanquillo, vamos a decir, cuatro por cuatro. Era un estanquillo, ahí comenzó. Ahí comenzó, y con 40 pesos fiados, juguitos y coquitas y así, y un tío le financió lo que es el local, porque ese estanquillo lo vendían, entonces, ese tío lo financió y se lo dio a mi papá, dijo, ponte a trabajar, o sea, gracias a él, mi papá... Estanquillo era como una casa portátil, ¿no? Sí. Y ahí vendió tu papá sus primeros refrescos. Sí, con mi tía, que era la hermana, y el papá de él. Oye, pero se metió probablemente al negocio del hielo por una necesidad. Fíjese, profesor, que lo del agua y el hielo, él comentaba siempre que hubo un brote de cólera muy fuerte, que los ríos se contaminaron y hubo una, este, ese brote, esa enfermedad, ese brote de cólera, entonces él dijo, ¿qué voy a hacer? O sea, mis productos, mis refrescos, hielo purificado, los cañones, las aguas nieves, o sea, todo era, la base principal era el agua, entonces, ¿cómo voy a hacer un helado contaminado? Entonces, de ahí se vio a la tarea de investigar y fue a Estados Unidos, a Monterrey, a ingenieros de los mejores, para que lo asesoraran y hacer una fórmula donde fuera excelencia. Entonces, por eso fue de sus premios. Sí, y la hielería la estableció primero que el agua purificada. Primero fue hielo, primero fue hielo por lo mismo que dar los refrescos con hielo purificado, pero luego entonces el agua de melón, la de mango, la de tamarindo, pues, ¿cómo le íbamos a hacer? Entonces, ¿sabes qué? Antes de meterla a la máquina, pues, sacamos el garrafón y le echamos azuquita y, pues, ya. Claro, con agua purificada para evitar riesgos, ¿no? ¿Y dónde conoció tu mamá, tu papá? Ahí mismo, en el estanquillo, mi mamá estudiaba la normal porque es maestra. Ajá. Bueno, eso me platicaron. Entonces, de ahí, mi mamá iba y compraba una sodita y esto y lo otro. Mi papá le echó loco. Ah, sí, tu mamá llegaba al estanquillo. Con todas sus amigas. Y, bueno, y ahí el señor, ¿se llamaba Pilo también desde que puso el estanquillo? Así le decían desde niño, es que a los porfirios se les dice Pilo. Muy bien. De cariño, de, ¿cómo decir? ¿Cómo le llaman? Sí, el sobrenombre. Ajá. Sí, pues a Porfirio Cadena, el ojo de Brío, le decían Pilo, ¿no? Ándale. Sí. Entonces, de ahí viene que Porfirio. Entonces, Porfirio, llegaba tu mamá con sus amigas y dimos un refresco. Y tu papá. Sí, le echó el ojo. Ah, sí. ¿Y tu mamá trabajó de maestra? Sí, poquito, porque luego ya se casaron y mi papá dijo que quería que se dedicara a nosotros. Que fuera ama de casa. Sí, tu mamá se dedicó a ustedes y después, y también venía aquí al negocio de tu papá. Sí, lo que pasa es que mi mamá, pues digo, iba a la escuela y que los alumnos y todo, entonces era ama de casa, como que no se le acomodaba bien. Entonces dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo quiero irte a ayudar. Pero, ¿cómo, mujer? Y los niños. Y dijo, no, dijo, yo voy a irme ahí contigo. Oye, ¿sabes qué recuerdo yo, Norma? Cuando tu papá murió, pues yo no recuerdo aquí en Montemorelos que tanta gente haya ido a un servicio fúnebre. Fíjese que... Fue un asunto multitudinario. Como que toda la ciudad de Montemorelos, todo el pueblo de Montemorelos se vació para llevar a tu papá al cementerio. No cabían las flores, profesor. No, fue algo conmovedor, ¿verdad? ¿Cómo quería esta ciudad a tu papá? ¿Cuál consideras que es el mayor legado que tu papá les ha dado a ustedes? Los valores, profesor. La humildad, la sencillez. Él siempre navegaba con esos valores y, digo, muchos más. La ciencia, la filantropía, el amor, la virtud, la verdad. Era muy trabajador tu papá, ¿no? Y le gustaba que el trabajo fuera de excelencia. De excelencia. Él decía, si vas a hacer algo, mija, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Fíjate que en estas historias de la región, aquí de la región citrícola, del norte de México, es muy importante destacar los grandes valores que han enriquecido a esta región, ¿no? Exacto. Y en tu lugar de mujer en la casa, la única hija, ¿cómo sentiste ese legado que te traspasó tu papá? Porque típicamente, bueno, la responsabilidad es para los hijos hombres, ¿no? Pero, ¿cómo sentiste eso? Pues yo siento que fue parte de mi niñez y toda mi adolescencia, toda mi vida. Pues digo, él decía que era la consentida. Siempre fui su mano derecha, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que me preparó. Te preparó. Me preparó para un día, digo, él lo sabía, ¿no? Entonces, me enseñaba, mira, esto es aquí, esto es acá, esto se hace así, esto se hace acá, este me debe, este yo le debo, digo, todo lo... Entonces, yo pienso que Dios acomoda todo. Dios acomoda todo. Bueno, fíjate qué importante, qué buena reflexión tienes al terminar nuestra conversación. Dios es el que acomoda todo. Pues muchas gracias, Norma, por recibirnos aquí en la famosa refrescaría Pilo. Una gran tradición en Montemorelos. Nosotros deseamos que Dios los bendiga, que te bendiga a ti, que seas capaz de traspasar este legado a la siguiente generación. Y que siga creciendo tu negocio. Gracias. Que sigamos encontrándonos aquí, todos los de la región, construyendo amistades para siempre. Gracias por su preferencia. Muchas gracias, Norma, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Rosa. Gracias, Norma. Gracias, profesor. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias, vuelvan pronto, por favor. ¿Cómo no? Luego. Por supuesto. Gracias. Esto sí está bueno. Esto sí está bueno. Qué bárbaro, qué bonita historia de región. Qué conversadora, Norma. Y qué segura se siente del legado que le dejó su papá. Yo creo que hay un común denominador en nuestras historias de región. El trabajo, el esfuerzo, los valores. Qué tradición. No solamente estamos hablando de un negocio, estamos hablando de un legado familiar. Que una de las hijas ha capturado con todo entusiasmo y con todo su corazón, honrando la memoria de su padre. Vamos a seguir por los caminos de esta región citrícola en el norte de México, buscando más historias. Más historias de región. Más historias de valores. Fue típica. Fue típica. Fue típica. Eном a juez. Fue típica. La vida